Y 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 Qué loque. Me siento como el alba en el 2016. Se te hago en el labo bastante por gritos reyes. Yo tan loco que yo caiga, pero también qué loque. Que parezca un cine porque siempre está la movie en play. Tanto que te comparaste y tiraste. Alguien pero preciaste y al final se lo mataste. Dije, tú arrucaste y tú piste un desastre. Te dimos el rey, pero no lo aprovechaste tú. Te convertiste en lo que tanto criticaste. Yo era yo entero como califa lo mate. Fundio con los cueros y el papel de chocolate. Sin pide que voy a frenar detonate. Yo no me comparo a tú, la pala soy yo. Si no bajo con los bendis, llevan un único. Me la subió, me la subió, me la subió, me la subió. Que no cuero, que amanezca. Que se fatille y que sea fresca. Una maniática pero muñeca. Y llamaste amiguitas pa' que se pongan de freca. Me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió. Cuando le vi la teta. Con una bandida te gusta que te lo meta. Baja pa' los minas que toco por ese mueca Ando con dos blogs y los peines son de 30 Vamos pa' la 40 y tengo un peñón de moly Los peines son de 30, así nos pregunta la Toni El vete aquí se prende desde que llegamos a la 40 Nos dañamos del sistema, somos fríos con la 40 El cuero es tu mujer, lo tenemos en cuatro patas Le damos un pila de yema y lo mandamos pa' su casa Ella es una perrita, no es Viralata Hace a buscar una perrita de su casa Me la subió, me la subió, me la subió, me la subió Me la subió, me la subió, me la subió, me la subió John Gotti, aquí se lo te aceptamos si tú eres un OG Dominical New York como Baby Money, la mala me vuelve loco Con ese fujín, el banda me pone más rápido que un pago en el print No es lo que voy a hacer en el print, si ella me hace una seña En el testeo chucky, cualquiera me no te engaña Te saco una chippa, son people de verdad, crecieron con mala mania Yo, yo pasa momento, la paz duvilento Ella violenta, está en serio del medio Le es suculento a tu culento Es suculento a tu culento Yo, yo pasa momento, la paz duvilento Ella violenta, está en serio del medio Le es suculento a tu culento Es suculento a tu culento En el bloque se comenta Se comenta que los tigueres están dispuestos a coger tres Está haciendo dinero y vendiendo la meca Hacerse millonario al final es de la muerte. En el blog se comenta, se comenta. Que los tigres están en tu puerta, coge tres. Casiado dinero y vendiendo la mercada. Hacerse millonario al final es de la puerta. No hay consideración por nadie. Negocio sucio por mala intención. Se ve en la calle. Sí, sí, sí. Hay serpientes venenosos en tu entorno. ¿Qué quieren hacer de capó? Dar de piscis y salir por todos los carteles. Periódicos y YouTube. No me hables de panita. Que panita lo que quiere es venir de tres beneficios. Con los coritas fumando en el plato. Moca colo desde el bajo abajo. Y lo están buscando. Yo con un solo arrebato. Imaginando a todos los malos. El entorno me daño. Yo quiero un niño sano. Bajo mundo, bajo mundo. Donde hay más puntos que escuelas. Donde sueño de tu menor. Si te está parado o en treinta. Los doce ya saben usar chilenas. Tienes que vivirla, que no cuento estos 10 fam coffee. Boom, boom, boom. Boom, boom. Hai si, niño. Míralo ahí niño. Me dijeron que me iba a prender y no me creyeron niño. Ahora quieren un pedazo del bigote niño. Y no hay pa' muchos niños. Mandlen dos caretas por maletas. Hay si, niño. Míralo ahí niño. Me dijeron que le iba a prender no me creyeron niño. Ahora quieren un pedazo del bigote niño. Y no hay pa' muchos niños. Manden dos caretas por maletas. Hai si, niño. Ay si niño, míralo ahí niño Te dije que él iba a prender que yo no me encaquillo Yo me la quedo y automático se me ve el brillo Uno la prende como sea que baje sencillo Ahora quieren un pedazo de picocho mío Yo estaba puesto, te lo dije, taro, decidío Un trozo de malas están peleando, están haciendo lío A ti nunca te la dieron, tú te la has tenido Ahora quieren un pedazo de picocho mío Yo estaba puesto, te lo dije, estaba decidío Un trozo de malas están peleando, están haciendo lío A ti nunca te la dieron, tú nunca te la dieron Tengo intentado lo hacemos por celular, norte Mírando mucho por el coro, que son bipolar Pol coro que zonbi polar, estoy cruzando con el doming por el popular, la siento todo atentado que ninguno va a llegar, la chica te loquita de entregarme frente al mal A mi no me importa si a ti te caigo mal Si te mueves una fíjate una vez te vas matar Aquí se fuma ... No hace forma regular Labe esto, labe labe esto Labe labe esto ¡Suscríbete al canal! 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 Bajé del bronqui, bajé en primera clase, él tiene los trucos, me gusta como lo hace. Las que estaban antes, los que tienen que ubicarse. Yo soy otro nivel, no pueden compararse. Internacional, una lassi pero fina. Bajé para cuatro todo el bajo mundo, me fascina. Andoñé de la vecina, que hasta cuente es mi rutina. Yo soy la original y ustedes son copias chinas. La cogió. Ay, 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 ay. La cogió. La cogió. Ay, 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 ay. La cogió. Pues loco tira, pira y puya y mira como se lleno. No le di tiempo a buscarse y mira como la cogió. Ay, 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 ay. La cogió, la cogió. Ay, 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 ay. La cogió. Pues loco tira, pira y puya y mira como se lleno. No le di tiempo a buscarse y mira como la cogió. Ay, 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 ay. La cogió. Ay, 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 ay. La cogió, la cogió. Ay, ay, ay. La cogió, la cogió. Ay, 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 ay. La cogió. Ay, ay, ay. La cogió, la cogió. Quigo, quigo, quigo. Yo no lo critico a ninguno y me termina de perigo. No te menciono la, no te menciono el lódico. Tampoco digo que yo te pasea de sentido y pico. Si yo estoy soñando, pues pa' que me dé un pellico. La mala de tu gama me la como de un vortico. Cuanta leche y yo la doy hasta por el chiquito. La para, yo tengo mi sistema desde carajito. Ellos quieren que es rap, pero yo te invito. Sube donde estoy sin cago. Y te felicito. Pusiste un huevo y te lo va a comer frito. Soy el que la prende. Saca lo que lo aplico. Ellos quieren que es rap, pero yo te invito. Sube donde estoy sin cago. O si te uno muevo y te lo vas a comer frito. Soy el que la prende. De este claro que la plico. Ay, 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 ay la cogió, la cogió, no sogo, no sogo, no sogo. la cogió, la cogió, la cogió. la cogió, la cogió, la cogió. la cogió, 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 la cogió. La cogió, la cogió, la cogió, la cogió. Sigue pa' dónde, pero pa los TTeO no coge, siguen montando pila. Y deja que yo te engañones que delante de tu gente agarre. Yo te demanteles, que voy a hacer causante. hasta que los nervios no componen pila de huevo lo que ellos ponen, tampoco logran lo que se proponen. Vámonos, soy millonario, no le hablo de los millones ni de calles, porque tú no conoces de los chonzones. Ay, tú tronchocho. Ay, no, yo tengo chinchón. Ay, tú tronchocho, pero yo tengo chinchón. Ay, tú tronchocho. Ay, tú tronchocho, pero yo tengo chinchón. Ay, tú tronchocho, pero yo tengo chinchón, No para con el zamín, no me tiro. Ay, 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 ay. Lleva de la puta cola y otra cuya. Ay. Lleva de la puta cola y otra cuya. Ay. Ay, ay. Yo tengo ching. Ay, yo tengo ching. Ay, yo tengo ching. Ay, ay, yo tengo ching. Ay, ay. Perdónenlo malas palabras, parte mamagüevo. Disculpe las malas palabras, este es matron de mamá ñema. Perdónenlo malas palabras Cual se mamagüevo Disculpenlo malas palabras Que te mató donde mamá lleva Eche, eche Póngale un culo de culo Eche, eche, eche Póngale un culo de culo Hace rato que ya nos pusimos locos Miro pa' todos los lados, pero no parece un tonto Entendernos hinchao, huevo de loquera Adelante que buscas del hoyo de la rapadera Le doy a quien sea, to'a metida fea Si no freno de santa ya hasta se lo meto a Lea Esto está parado y no hay quien lo detenga Péteme su culo pa' que mi hueva se venga Esto está parado y no hay quien lo detenga Mire, puse la cubeta pa' que Perdónenlo malas palabras Por ser mamagüevo Disculpenlo malas palabras de este matrón De mamagüevo Perdónenlo malas palabras Por ser mamagüevo Disculpenlo malas palabras de este matrón De mamagüevo Es su hermana malacú Yo hago loco y yo sé que ella no tiene buenas intenciones Dicen pastillinos Quien pueda parar esa semilla El sistema ataqueo los menores andan carterao Los cueros pegando sidas en el área No metes con esa Que yo sé que es todo lo que quiere echar el camellón Guapo porque el loco nunca toco ni la gluta De un cruce por bachona te fue para por y tú Todos los días de amanecia no le hago actrigencia Mami tú estás todo Pero a mi no metes con esa que no soy ninguno Padamano 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 Ella es una malabu, le gusta que me lo estuvo, ella tiene que irse destruy, no crea que nunca chudando la espina, te siento que mando una de Macu, ella quema todos los vates más grande que te lo juro. Una chunqui decidía, y una vaina prendía, a mí me dio el aroma, no sabía que era la mía. De que entré por el mercado, yo sabía que era María, también sabía que le íbamos a dar a los otros. De que entré por el mercado, de que entré por el mercado. Se siente el aroma de que entré por el mercado, los tigueres plantados en la estera jugando dados. De lunes a viernes percos pa' subirlo en sol a la molly. La Mari, mi bomba y correcetada me pueden parar los polis. Los andadores de verdad no quieren un sabracieles, me dicen que no para y también dicen que le duele. De la cartera trajo creepy, le digo bate de gel. De húngarilla, tú sabes, pusimos la movie en play. Una chunqui decidía, y una vaina prendía, a mí me dio el aroma, no sabía que era la mía. De que entré por el mercado, yo sabía que era María, también sabía que le íbamos a dar hasta los otros días. Lola en Polinía, Marte en Polinía, Miguel con el Polinía, lo vuelve a arrebatar. Los viernes a todo duro de verdad, con una creepy en la cártera grabando, estiraba los temas. De que entré por el mercado, de que entré por el mercado. De que entré por el mercado. De que entré por el mercado, de que entré por el mercado. 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 ¿Qué es lo que es, guabuelo?